La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias cuando bombea el corazón. Se manejan dos cifras, la máxima denominada sistólica y la mínima diastólica. Cuando nuestras cifras tensionales, que lo normal es manejarlas entre 120 la sistólica y 80 la diastólica, cuando se aumenta y hay una exageración más elevadita es cuando hablamos de hipertensión. Normalmente la hipertensión se refleja cuando hay unas cifras de 130 a 90. Sin embargo, para poder considerar que es una hipertensión es necesario que la valoración médica se realice antes y para poderla diagnosticar se maneja un examen que se llama seriado. La toma de presión que se realiza durante tres días. La hipertensión es causada por factores no modificables como lo son la etnia, antecedentes familiares. Aquellas personas de mayor edad son propensas a este padecimiento, pero también existen causas que sí se pueden modificar en pro de la prevención. Cuando las personas son obesas o con sobrepeso tienen mayor riesgo de sufrirla. El consumo de la sal, también cuando se maneja un consumo exagerado de grasas y también el sedentarismo son como los factores de riesgo que tienen las personas para que les aparezca la hipertensión arterial. Disminuir el consumo de sal, grasas de alimentos ultraprocesados, altos en sodio y realizar ejercicios son las recomendaciones para evitar la hipertensión. Tenga en cuenta que la alta ingesta de alcohol y sustancias psicoactivas también incrementan las probabilidades de este padecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!